Recuerdo aquel distal Las luces y el olor a fiesta Quería ser mayor Seguiré el rumbo a algún teatro en las estrellas Rosa en las mejillas, negro en las pestañas, trapos en el pelo Música en el alma, libros esperando cantos de sirena Mira dónde están los papazos de mamá Rosa en las mejillas, negro en las pestañas, trapos en el pelo Música en el alma, libros esperando cantos de sirena Mira dónde están los papazos santos de mamá Soñabas con hacer Un escenario sin fronteras Las nubes por telón Y un aire tierno de payaso De princesa Por fin estoy aquí Por fin estoy aquí Sentada al borde de un cometa Sintiendo junto a mí Sintiendo música en el alma, libros esperando cantos de sirena El beso de una candileja Música en el alma, libros esperando cantos de sirena Música en el alma, libros esperando cantos de sirena Como aquel día en una tienda Diez años que cumplí Música en el alma, libros esperando cantos de sirena Música en el alma, libros esperando cantos de sirena Mira dónde están los papazos de mamá Soñabas con hacer Un escenario sin fronteras Música en el alma, libros esperando cantos de sirena Mira dónde están los papazos de mamá Música en el alma, libros esperando cantos de sirena